Número 7. Lana merina de alta calidad. Nuestros calcetines de senderismo premium son la mejor opción para deportes al aire libre. Estos calcetines de trekking están confeccionados en Kimajer, un tejido técnico a partir de lana de merino con propiedades termorreguladoras y de alta absorción, que mantendrán tus pies secos y calientes. El acolchado reduce el riesgo de rozaduras y golpes y aseguran una gran comodidad durante todas las actividades. Ideales para caminatas y alpinismo. Estos calcetines de senderismo premium son perfectos para alpinismo, senderismo, trekking y todo tipo de deportes de invierno. Estos calcetines térmicos son el regalo perfecto para tus familiares y amigos, disponibles en las talla 43. 47. El tallaje de estos calcetines es pequeño por lo que recomendamos seleccionar una talla superior. 38% lana. 35% poliamida. 24% polipropileno. 3% elastano. Diseñados en Dinamarca. Fabricados en Europa. Nuestro equipo de diseño de número 6. Es lo que estaba buscando. No son muy gordos para poder meterlos en las zapatillas. Son muy calentitos. Signo de exclamación. Signo de exclamación. Yo tengo un 37 y me va perfecto, pero lo probé con una persona de talla 41 y no le va bien. Así que como mucho diría que el tallaje va entre 35. 38. Número 5. Los compré para el trabajo y me los pongo con zapatillas de deporte. Son gruesos pero son calentitos y compré el modelo con la flor porque costaban menos, pero es que además son bonitos. Los he lavado y por ahora no hacen bolitas. Son de rizo por dentro aunque no son unos calcetines térmicos como se puede ver en la foto. Muy satisfecha. Número 4. Son unos calcetines en los que destaca su calidez, suavidad y su colorido, que resultaron muy atractivos para mi pareja, que es a quien iba dirigido el producto. Quedan muy bien en el pie, y tan solo queda esperar a comprobar si con el tiempo hacen pelotillas o se estropean demasiado pronto. De momento, mi pareja está muy contenta y la compra merece un 10. Número 3. Fundada en 2015 por dos hermanos amantes del deporte, somos una empresa familiar que sigue muy de cerca todos los aspectos del desarrollo, desde el proceso diseño hasta la producción. En nuestra oficina en Copenhague, Dinamarca, es donde nacen todas nuestras ideas. Nuestro equipo de diseño danés se dedica exclusivamente a diseñar y desarrollar solo los mejores productos. Trabajamos con fabricantes comprometidos con la sostenibilidad y utilizamos los mejores materiales para proporcionarte durabilidad y alta calidad. Utilizamos únicamente envoltorios de papel reciclado, para reducir desperdicios plásticos. Número 2. Son muy cómodos y muy calentitos, el largo es adecuado tanto para bota como para zapatilla. El tacto es suave sin sensación de resbalar. Relación calidad precio muy buena. El producto bien, pero, la empresa de reparto hacen como casi siempre, un desastre. No estaba en casa y dejaron el paquete dentro de la finca. Lo tiraron por encima de la valla, y los perros que tengo destrozaron el paquete, y dos pares de calcetines. Número 1. Magníficos. La comodidad que proporcionan al caminar dada la calidez de su material, y el grosor de su textura los hacen los mejores compañeros para la nieve y el calzado cómodo. Ideales para caminar y estar tranquila y calentitas en casa. Un placer para el pie. Número 2. Magníficos.